Cuando venga un niño al mar Cuando venga un niño al mundo, que vea el sol salir Horizontes sin fronteras, caminos que no tengan fin Cuando venga un niño al mundo, espero verlo jugar Sintiendo una mano tibia, que lo lleve hasta el lugar Un lugar donde haya flores, un jardín lleno de amor Donde su alma se emocione, con el vuelo de un gorrión Un lugar de risa y canto, donde pueda caminar Y su vida emprenda vuelo, con el vuelo de un sorsal Música Cuando venga un niño al mundo, que sea una persona Que en su boca traiga un canto, y en la mano una paloma Cuando venga un niño al mundo, espero verlo jugar Sintiendo una mano tibia, que lo lleve hasta el lugar Un lugar donde haya flores, un jardín lleno de amor Donde su alma se emocione, con el vuelo de un gorrión Un lugar de risa y canto, donde pueda caminar Y su vida emprenda vuelo, con el vuelo de un sorsal Música 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 Música